Radio Uva, 87.9, conectada con vos. Comienza la columna de Oscar Chilkowski, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Y sus peripecias racísticas que inevitablemente hoy van a estar salpimentadas también con un poco de fútbol. ¡Hola, profe! ¿Cómo te va? No me preguntes de fútbol. No, voy a dejar de preguntarte de fútbol. Porque yo no entiendo nada de fútbol. No es cierto, profe, sos un profesor consulto y además tenés un libro publicado. Justamente, como no sé nada, escribo. No, aunque sea un comentario. Hoy es un día especial para todos. Un pequeño comentario que tiene que ver con la emisión de hoy. A ver. Grandes individuales no constituyen un equipo. Claro que no. Y en el fútbol, si no hay equipo, no hay fútbol. Juega muy mal Argentina. Espero que, bueno, mejoremos. Todavía no está todo perdido. Pocas personas saben tanto de fútbol como vos y además tenés ese paladar divino del que vio a los mejores. A los mejores. Y la verdad es que los que no tenemos ese paladar ni hemos visto a los mejores, nos queda una sensación un poco amarga y esta sensación de la falta de sangre, ¿no? Sí, además los arrebatos del periodismo supuestamente especializado que no ha visto a los mejores. Y comenta, el mejor del mundo. Yo tengo la dicha de haber visto a Pelé. Messi es muy bueno y tal vez en el escalafón del Olimpo venga después de Pelé, por arriba de Maradona, pero sin temperamento. No le llega a Pelé ni a los talones. ¿Y a Di Stefano lo viste? Di Stefano fue extraordinario. Lo vi en River, muy de chiquito. Lo vi en el Real. Era un jugador de toda la cancha. Sin los atributos técnicos de Pelé ni de Messi. Pero Messi erró un penal. Corbata, un jugador de Racing semi-adalfabeto, dijo en un reportaje, al que erra un penal hay que matarlo. Bueno, aclaremos que estamos hablando de metáforas para que no haya alguien con un ataque de corrección política y llame a la radio. Es irritante. Y la verdad me parece también que tenemos derechos los que no nos gusta Messi por sus condiciones particulares. A lo mejor un pibe macanudo para invitarlo a un cumpleaños. A mí me gusta mucho cómo juega. A mí me gusta cuando... Especialmente en Barcelona. Claro, cuando está Iniesta al lado parece ser fenomenal, pero él acá tiene que entender que sus compañeros son argentinos y que tienen... Bueno, pero en realidad hay toda otra corriente mayoritaria que habla de que los que lo mal acompañan son los demás. Sí, hay un tema también. Messi manejó este equipo. El directo técnico no existe. Es más, los llevó a entrenar a su casa porque él en Oviedo o en Madrid no se siente tan cómodo como en Barcelona. Un desastre. ¿En casa de quién? Y si entrenaron en Barcelona. Messi es de Barcelona y sale de Barcelona y no juega como en Barcelona. Hay muchos temas detrás de esto. Espero que emboque algunos hoy. No jugó mal. Pobre. Se debate en la neblina absoluta. Bueno, pero los integrantes del grupo que presento, que eran grandes instrumentistas, configuraron un equipo notable que a los inicios de los 70 rompieron todo. Ya eran cracks. Estoy hablando de grandes instrumentistas que configuraron un Quinteplus legendario. Quinteplus. Así se llamaba el grupo. Escuchemos las composiciones, todas con un tisne tal vez humorístico. La primera es dedicada al Negro González que no tenía opiniones, eran sentencias. Entonces Jorge Andes le puso al tema Blackman, el justiciero. Blah, brah. Brah. Blah, brah. Blah, brah. Blah. ¡Gracias! 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 A la pipeta. Blackman el justiciero, un tema de Jorge Anders, un gran humorista. Todo el grupo tenía la peculiaridad de ser un grupo de amigos con un humor diferenciado. Uno satírico, otro brutal, otro jodón. Pero qué buen bagaje. Ah, pero te jodón hasta el punto que Albergali me contó hace muy poco, cada vez que salía de los ensayos que se celebraban en lo de Tarsia, Carlitos Tarsia, sobre la calle Ayacucho al 2000, Ayacucho y Posadas, en un cuarto piso, él estacionaba su Fiat 600 y cada vez que volvía con su trombeta al Fiat lo veía lleno de calcamonías. No podía manejar por las calcamonías, se las ponía Pochito la Puglia. Y cuando quería arrancar, levantaba las dos ruedas del 600 y el coche patinaba. Cosas de un grupo sensacional de amigos, esenciales. ¿Que estuvo en vigencia cuánto tiempo? Un lustro, cinco años. Mirá vos. Más o menos. Pero se va Jorge Anders a Estados Unidos y como Jorge Anders era muy bueno, lo reemplazan dos nenes. Ricardo Leu y Jorge Cutelo. Casi nada. Por eso Quinte Plus pasaron a ser seis. Vamos a pasar cosas de esta segunda agrupación. Pero hablé de Carlitos Tarsia, a quien, en forma picaresca por el modo de caminar, el negro González le puso el marqués. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El excepcional quinteto argentino que estamos escuchando estaba orientado en el sonido del quinteto de Cannonball. ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con el tisne de humor con que matizaban las composiciones, Nano Herrera casi siempre los acompañaba en los ensayos y también en los recitales. ¡Suscríbete al canal! 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 Del País, en un concierto al que asistí, y dije, cae la cana en cualquier momento, eran los años duros, Atahualpa Yupanqui, dos días antes de huir del país, cantó allí un tema, se llamaba Metabala Metabala. Bien, La Cebolla, allí tocaba semanalmente Quinte Plus. Escuchemos ahora cómo entraban en el folclor renovando. Es un tema de ábalos, samba de mi pago. Música Música Adolfo Ábalos, con su composición, samba de mi pago. Y un instrumento que mucho me gusta. ¿Cómo se llama? Rodes. Sí, señor, tiene un sonido extraordinario. Cuando se va Anders, entran, te contaba, Ricardo Leu y Jorge Cutelo. Y graban en el Teatro Santa María del Buen Aire, naturalmente estuve ahí. Emblemático. Se mandaron temas que duraban, confieso, catorce minutos cada uno. La improvisación era lo esencial. Y Leu escribe, seguramente dedicado a Pocho la Puble, el tema Pocho Clito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!